Perfecto. Entonces, es lo primero que hacemos, ¿verdad? Conocernos entre nosotros, pero como les decía, tenemos la ventaja que nosotros ya nos conocemos, excepto algunos de nuestros compañeros que nos visitan hasta ahora y que a medida vaya pasando el tiempo, pues nos vamos a ir conociendo. Bueno, para lograr la comunicación entre nosotros y para lograr conocernos, pues es necesario de algunas cosas. Por ejemplo, debemos adoptar actitudes que nos hagan sentir simultáneamente individuos o parte del grupo, ¿verdad? Lo que queremos es hacer un grupo bonito en donde todos nos llevemos bien, donde seamos solidarios el uno con el otro, apegados al valor de la solidaridad, ¿verdad? Por favor, enciéndanme las cámaras. Hay mucha cámara apagada. Entonces, para que interactúe más mejor, es necesario que estemos con las cámaras encendidas. Entendiéndose bien el punto de vista de la solidaridad, yo siempre les explico a mis estudiantes, el ser solidario no es pasarle la tarea a Levi, no es pasarle la tarea a Emily, ¿verdad? La solidaridad tiene otros conceptos que yo creo que ya los conocemos, ¿verdad? Sentirnos parte de un grupo, sentirnos que no somos rechazados, sentirnos que aquí es y aquí me siento a gusto. Eso es lo que yo quiero lograr. Esa es la temática de mi clase, ¿verdad? Bueno, desarrollar una disposición de ánimo que te permita solidarizarte en el trabajo con tus compañeros y compañeras para que en un ambiente de fraternidad, claridad, amistad, logres alcanzar los objetivos deseados. Mire que todavía no le dice que estudiando. Fíjense bien, todavía no le estamos conociéndonos y todavía no le dice que usted va a lograr sus objetivos estudiando. Le dice que a través del trabajo con los compañeros y compañeras, le dice que a través de la solidaridad, de la fraternidad, de la amistad, a través de todos esos valores podemos lograr nuestros objetivos deseados. Muy bien. Nos sigue diciendo el respeto. Qué bonito hablar de respeto, ¿verdad? El respeto es una de las bases del ser humano para fomentar, fomentar el compañerismo. Para ser un equipo bonito, unido, llevarnos bien, tener mucho compañerismo, ser solidarios, lo primero con lo que debemos empezar es con el respeto, ¿verdad? Qué bonito nos dice aquí. La consideración y la amistad, todas ellas nacen del conocimiento. Si usted es una persona letrada, obviamente va a ser muy educado, ¿verdad? Yo no quiero decir que usted necesita un nivel de educación para ser una persona respetuosa. No, yo no digo eso. Solamente digo que a través de sus años de estudio, obviamente usted va adquiriendo conocimiento y va haciéndose más educado, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Es conveniente, pues, que sepas algo de ellos, de sus compañeros, ¿verdad? Y ellos a la inversa también que sepan algo de ti. Muy bien. Solo así te sentirás parte del grupo. Solo conociéndonos nos sentiremos parte del grupo, ¿verdad? Puedes utilizar cualquier técnica para presentarse, que ya lo hicimos, tomando ejemplos y ahí nos aparecen algunas. Y vamos a comenzar con nuestro primer tema que es la conversación. Cuando usted y yo interactuamos, estamos haciendo conversación, ¿verdad? Entonces, ahí nos aparece un ejercicio que ustedes lo van a realizar el día de hoy en su cuaderno, porque conforme vayamos desarrollando los temas, usted va a ir realizando los ejercicios en su libro, ¿verdad? Aunque siempre les voy a decir, pero si en algún momento a mí se me pasa decirle, bueno, le queda de tarea los ejercicios que están en el libro para el tema de hoy, usted ya sabe, ¿verdad? Los ejercicios del libro van simultáneos a cada tema. Es decir, yo voy desarrollando el tema y usted va desarrollando los ejercicios del libro. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí viene una lectura en la página siguiente. Sería la 14. No tiene número, pero la anterior es la número 3. Entonces, esta sería la 14. Usted hace la lectura en casa, ¿verdad? Si estuviésemos en la escuela, haríamos la lectura en la escuela para consolidar nuestros hábitos de lectura. Pero como aquí el tiempo es corto, entonces hacemos nuestra lectura en casa, ¿verdad? ¿Me lo prometen que así lo van a hacer? ¿La lectura en casa? Ah, vamos a ver. Darío tiene sueñitos. Se me va a acostar un poquito más temprano para que no le agarre el sueñito en la clase. ¿Verdad? Muy bien. Vamos ahí entonces al concepto que aparece en el recuadro de la página número 14. En la escuela, dice, aprendemos el lenguaje escrito, que es utilizado ampliamente para transmitir y recibir información. Es decir, como emisor y como receptor, ¿verdad? Constantemente estamos emitiendo y también recibiendo mensajes. Pero también para expresar emociones, sentimientos o todo lo que nosotros podamos estar sintiendo. Para eso nos sirve la comunicación. Y lo podemos hacer de manera oral o también lo podemos hacer de manera escrita, ¿verdad? Con las famosas cartas cuando sentimos, por ejemplo, un hermano de nosotros no está con nosotros, está fuera del país. Entonces Adriana se siente, ay, que lo extraña y que le hace mucha falta. Entonces dice, bueno, le voy a escribir una carta. Y empezamos a plasmar, ¿verdad? A través de ese lenguaje escrito, entonces estamos transmitiendo nuestros sentimientos y nuestras emociones. Entonces, los seres humanos nos comunicamos, dice, hablamos y escuchamos. Esto es muy importante. Tenemos que aprender a hablar y a escuchar. Sofía Fuentes, no sé si levantaba la mano, quería participar. Bueno, les decía, es muy importante que aprendamos a hablar, pero sobre todo a escuchar. A veces no tenemos el hábito de la escucha, ¿verdad? Están hablándonos las demás personas y nosotros también queremos estar hablando e interactuando. Sí, a veces es necesario, ¿verdad? La interacción, pero debemos respetar nuestros turnos de intercambio, que más adelante vamos a hablar acerca de ello. Dependemos mucho de la comunicación oral, claro que sí, sobre todo ahora, ¿verdad? Ya no estamos tanto a través del escrito, 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 porque lo escrito, pues escrito está. Aquí lo tenemos en el libro. Entonces, más dependemos de la comunicación oral, de la conversación, de platicar juntos para poder hacer, para poder tener comunicación entre ambos, ¿verdad? Bueno, empleamos tiempo para ver la televisión, escuchar la radio, hábito que ya no se utiliza. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes, ¿quién escucha la radio? Yo creo que ninguno me levantaría la mano. Y en la televisión, en años anteriores, he tenido algunas experiencias, allá por noveno grado, que dejamos algunos ejercicios de medios de comunicación, haciendo referencia a la televisión. Y los niños me dicen, profe, pero nosotros no miramos televisión. Y yo me asombro, porque digo yo, ¿qué hacen los adolescentes entonces? Y yo les preguntaba a ellos, ay, profe, es que miramos Netflix, es que los videojuegos, es que, y yo me asusto, ¿verdad? Porque es como ha cambiado la tecnología avanzada tanto que tiene al adolescente envuelto en esa situación, ¿verdad? Yo no digo que sea malo, pero con mucho cuidado, con muchas medidas, ¿verdad? Porque imagínense, no podían hacer un ejercicio con un medio de comunicación como la televisión porque ellos no miraban televisión. Entonces, se va perdiendo todo ese tipo de cosas con el avance de la tecnología. Dígame, Alejandro. Una pregunta, dama, que ¿por qué en el tema de la conversación, en el ejercicio que está en la página anterior, ¿por qué la vamos a hacer en el cuaderno y no en el libro? Perdón, no la escuché, ¿por qué? ¿Por qué la vamos a hacer en el cuaderno y no en el libro? ¿Por qué la vamos a hacer en el cuaderno y no en el libro? Ajá. No, yo no dije que lo hicieran en el cuaderno, yo dije que lo hicieran en el libro, que los ejercicios que vamos a ir haciendo simultáneos al tema, los ejercicios que están en el libro. Ah. Sí, ahí lo va a hacer en el cuaderno. Sí, para eso están los espacios, ¿verdad? No, no, no. Usted me va a utilizar el cuaderno solo para la tarea de agenda, lo que es del libro, aunque le voy a decir que, bueno, ustedes ya conocen estos libros como son, ¿verdad? Hay algunas cosas que es necesario pasarlas al cuaderno. De hecho, ahí le da la indicación, copia esto en el cuaderno. Entonces, cuando eso suceda, sí lo vamos a hacer en el cuaderno. De lo contrario, siempre vamos a estar trabajando en el libro, ¿verdad? Para eso es nuestro libro. Lo único que quiero es que no vayan a atrasarse. Cada tema que vayamos dando, usted entonces inmediatamente va a realizar los ejercicios en el libro. ¿Sí? Vamos a ir hasta acá. Díganme. Una pregunta. La cosa que dejó en el libro de la conversación. El ejercicio. Los que no tienen. No diga la cosa, diga el ejercicio. El ejercicio que dejó en el libro, los que no tienen el libro, ¿lo pueden copiar otro día o lo tienen que hacer en el cuaderno? Sí, no, no, no. Perdón, si usted no tiene el libro, entonces vamos a esperar un poquito que papá pueda comprarlo en nuestros libros. Y cuando los tenga, usted realiza el ejercicio, ¿verdad? Porque nada sirve que lo esté copiando en el cuaderno, si de todas formas siempre cuando le compren el libro lo tiene que hacer en el libro. Ok, gracias. Vaya, pues está la orden. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Avancemos entonces. Entonces, sigamos con nuestro tema. Bien. Vamos a definir entonces el concepto de la conversación. Y para esto sí vamos a interactuar. Vamos a comenzar a interactuar y vamos a comenzar con Adriana. Vamos a ver, Adriana. Nos va a leer el concepto de la conversación. Fuerte y bien leído. Así como le enseñó su profesora. Es aquella forma de comunicación mediante la cual llevamos a cabo un intercambio de ideas, sentimientos, afectos, etcétera. Y todo atrás de la palabra del lenguaje privilegio que nos distingue de los animales y reacciones ya que estos no tienen capacidad razonada. Muy bien, Adriana. Muy bien. Vamos a tener mucho cuidado ahí en respetar los signos de puntuación, ¿verdad? Donde están los signos de puntuación. Si es una coma, ya saben que se hace una pausa pequeña. Si es un punto y seguido, es un poquito más prolongado. Si es un punto y aparte o un poquito más y así sucesivamente, ¿verdad? Bien, entonces, gracias, Adriana. Comunicación mediante la cual llevamos un intercambio. ¿Qué seríamos como seres humanos si no existiese la comunicación? ¿Se imaginan un mundo sin comunicación? Sería bien complicado, ¿verdad? La cual llevamos intercambios de ideas. También plasmamos sentimientos y emociones, que era lo que hablábamos anteriormente. ¿Todo a través de qué? Vamos a ver, ¿a través de qué? Quiero escuchar esto en coro. ¿A través de qué hacemos la comunicación? De la palabra. De la palabra. Muy bien, excelente. Toda nuestra comunicación que realizamos lo hacemos a través de la palabra. Eso es. Para eso tenemos que aprender a hablar, ¿verdad? Que aprender a hablar, a no tener miedo, a desenvolvernos, a desarrollarnos. Muy bien. Sigue diciendo. El lenguaje es un privilegio que solo tenemos los seres humanos. Somos los únicos que tenemos la capacidad de razonar. Y usted dice, pero yo tengo comunicación con mi mascota. Sí, yo no digo que no. Y usted dice, no, pero si es que yo le digo salte para afuera y ella entiende y se va. Sí, yo no digo que no sea cierto. Sin embargo, capacidad razonadora solo la tiene el humano. ¿Verdad? Ellos entienden por instinto, pero no es porque razonan. Razonar solo lo hacemos usted y yo. Muy bien. Para que la conversación se cumpla la capacidad con los fines de la misma, debe reunir una serie de condiciones y nos va a ayudar Darío Zuniga. Vamos a ver. Vamos, Darío, rapidito para que no se nos vaya el tiempo. Vamos a hacer amena nuestra conversación. Encienda su micrófono, Darío, porque si no, pues no podemos. No, no tiene su micrófono encendido, tiene que encender su micrófono. Si se perdió y no sabe por dónde vamos, encienda su micrófono que nosotros le vamos a ayudar. Pero si quiero que hable, quiero que converse conmigo. Vamos a ver, Darío. No, parece que no quiero. Bueno, no quiero. Vamos a ver Luis entonces. Luis Coelho. No quiso Darío. No tengo libro, profe. No tiene libro. Ah, bueno. Entonces, vamos a ver con Nashli. Nashli Sánchez. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Vas a ver Nashli? Apagó la cámara. Apagó la cámara. No quieren conversar. No, ahí está Nashli. ¿Vas a ver Nashli? ¿Por qué será que no quieren? Siempre son así, que no quieren conversar. Entonces, mi técnica no me va a dar, no me va a dar los efectos que yo espero porque para eso tenemos que conversar. No son así, profe. Ellos siempre han sido así. Ay, no, pero bueno, entonces, entonces, ¿dónde va a quedar la participación? Bueno, vamos a, aquí a dejar para hablar con papá, ¿por qué no me quieren participar? Darío Zúñiga y Nashli Sánchez. A ver, ¿por qué no me quieren participar? No sé por qué. Zoe, vamos a ver Zoe. Naturalidad, claridad, sencillez, orden y educación. Bien. ¿Qué son estos, Zoe? Son condiciones. Condiciones, excelente. ¿Qué debe reunir para llevar a cabo una, la conversación o comunicación? Naturalidad. Usted siempre, sea donde sea que esté, en todo contexto, en todo lugar, siempre debe ser usted. De manera natural, ¿verdad? Usted nunca tiene que fingir ser alguien que no es. Siempre debemos ser naturales. A veces sucede esto y he tenido algunas experiencias de cuando ustedes estamos en conversación cara a cara o usted está hablando por la línea telefónica. ¿Se han dado cuenta que solemos cambiar el tono de voz cuando hablamos por teléfono? Y cuando eso sucede, entonces dejamos de tener naturalidad. Lo mismo que sucede en la conversación. Si usted no está en su casa, usted conversa de una manera. Y si usted está en la escuela, usted conversa de otra manera. Recuerde que dice, para que se lleve a cabo, debe reunir algunas condiciones. Y la número uno es naturalidad. Ser naturales. Ser quien soy y ser como soy. Y la número dos dice claridad. Usted siempre debe tener claridad en lo que dice, ¿verdad? Esté bien o esté mal, pero siempre tener claridad. Nunca tenga miedo. Nunca tenga miedo. Aquí, por lo menos en mi clase, usted nunca espere que va a ser rechazado, que se le va a decir, no, esto no es así. No, ¿verdad? Por eso es un conversatorio que hacemos. Para que nos conozcamos, para que usted hable, para que me platique. Y todo va a estar bien, ¿verdad? Pero siempre que usted levante la mano para hacer una intervención, tiene que tener claridad de lo que vamos a conversar. Sencillez. Esto es porque, sí, usted ya está en séptimo grado. Pero, por ejemplo, usted dice, bueno, el día de hoy yo he decidido que voy a ir a hablarles a los niños de segundo grado sobre los valores. Voy a ir a hablarles a los niños de segundo grado sobre los valores. Y les voy a hablar sobre el valor de la amistad. Entonces, usted no va a ir con un lenguaje bastante cuidado científico para hablarle a los niños de segundo grado. Porque usted sí ya lo tiene, porque usted está en un nivel educativo mayor. Pero usted debe, con palabras sencillas, explicarles a ellos. Bueno, el amor es lo que usted siente por mamá cuando siente aquel corazoncito. Y empezamos a explicarlo de manera sencilla. Esta es una de las condiciones que debe tener la conversación. Orden. Nunca va a empezar del final y va a terminar con el principio. ¿Verdad que no? Tiene que llevar un orden lógico, una secuencia. Es como que yo el día de hoy le dijera, bueno, hoy vamos a hacer el examen. Y después vamos a hacer la agenda. No, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer un examen si todavía no hemos recibido clases? Apenas es la tercera clase que llevamos el día de hoy. Entonces, todo debe llevar un orden. La conversación también. Y por último, educación. ¿Verdad? No vamos a empezar faltándole el respeto a una persona con la que queremos conversar. Porque entonces no va a haber conversación. ¿De acuerdo? Bien. Ahí nos aparecen algunas condiciones que debemos tener en la página siguiente. Como hablante, dice. Como hablante, debemos reunir algunas condiciones. Y como oyente, algunas otras. Recuerden que al principio les decía, debemos aprender a hablar y también debemos aprender a escuchar. Entonces, como hablante, expresarnos con claridad y sencillez, que ya lo habíamos dicho. Usar un vocabulario adecuado que sea capaz de despertar el interés de todo. ¿Verdad? Cuando nos habla de vocabulario adecuado era lo que les decía. Si el niño es pequeño, usted le va a hablar con el vocabulario adecuado para un niño más pequeño. ¿Verdad? Utilizar un tono de voz acorde al medio ambiente. Aquí es que, si estamos en un auditorio grande, la tonalidad de voz debe ser más fuerte para que les puedan escuchar. Si solo estamos conversando con una persona, lo hacemos de forma más suave. ¿Verdad? De acuerdo al contexto, al ambiente, al lugar en que nos encontremos. Presentar puntos de vista originales siempre tengo que ser yo. No debo de copiar a nadie. Alejandro. Es que tengo otra preguntita. Ahorita que estamos leyendo las modalidades que tenemos que aprender, como hablar y como oyente. Aprovechando que ya miramos esta página, ¿podemos hacer el ejercicio? Sí, claro. Ok. Gracias, Alejandro. Bueno, en la número cuatro dice presentar los puntos con originalidad. Usted siempre debe ser original, ¿verdad? Cuando hacemos una exposición, usted nos va a decir, ay, la exposición de Zoe, qué preciosa, yo la quiero hacer igual. No. Está bien la primera parte. Qué bonita, yo la admiro. Qué cifota tan inteligente. Yo voy a hacer mi presentación con mi propia creatividad. Ser original en todo, ¿verdad? Acompañar las expresiones con gestos y ademanes. Eso más adelante lo vamos a ir conociendo. Eso se llama lenguaje no verbal. Así se llama los gestos y ademanes. Ven que yo siempre estoy moviendo. Yo soy bien expresiva. Siempre estoy moviendo las manos, los brazos y así, ¿verdad? Esos son los gestos y ademanes que acompañan la palabra. Mantener una compostura digna y adecuada al público, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, Darío Zúñiga me pasó bostezando con bastante sueño, pero él ya nos prometió que en la próxima clase se va a acostar un poco más temprano, ¿verdad? Para no tener sueño, ¿verdad, Darío? Sí. Bueno, excelente. Estas son algunas condiciones como hablante. Ahora, cuando vamos a ser receptores, como oyente, respetar la opinión ajena. ¿Verdad? Yo siempre estoy pendiente de la pantalla para ver si ustedes levantan la mano y quieren participar. Si en algún momento se me va, es porque no lo veo. Pero no crea que es porque no respeto los turnos de intercambio o porque yo lo que más deseo es que ustedes platiquen conmigo, ¿verdad? Entonces, en la número dos dice, escuchar atentamente. Habemos personas que no sabemos escuchar. Siempre queremos estar emitiendo, 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 y no queremos escuchar. Mantener una compostura correcta. En ese sentido, no hay ningún problema porque todos ustedes mantienen la postura correcta para recibir la clase. No hacer gestos o ademanes que provoquen desaprobación. Sí, es cierto. A veces no vamos a estar de acuerdo en algo que sucede, ¿verdad? Sin embargo, no voy a estar ceñendo y haciendo mejor después, al final. Yo levanto la mano y le digo a la persona, me parece que esto. Y podemos plantear en lo que no estamos de acuerdo, ¿verdad? Vamos a ver, Luis. Dígame. No, profe. No. Ah, bueno. Vamos a ver, ¿alguna opinión que tengan alguno de ustedes en todo lo que hemos platicado el día de hoy? Cualquiera. ¿Qué es lo que hemos platicado el día de hoy? Nos guste. Muy bien. Excelente, chicos.